Si en la calle nos vemos, y hay problemas, ahí resolvemos o a ver cómo hacemos Allá afuera nos ven y preguntan cómo es que lo hacemos ¿Por qué? Si las jainas, las casas, las ranfras ya no las rentamos Drogas ya no vendemos, ajá Me tomé una pastillita que no sé qué pasó El polvo de la bolsita creo que sé, me pasó Yo con la cara amarilla, luego vino la patrulla Pregunto, la droga es tuya y yo les dije Simón Me tomé una pastillita que no sé qué pasó El polvo de la bolsita creo que sé, me pasó Yo con la cara amarilla, luego vino la patrulla Pregunto, la droga es tuya y yo les dije Simón Que ando en la calle bien loco Marihuana manejo bien grifo A esos fotos yo ni los conozco Si en sus calles yo soy el que rifo Ando en la calle bien loco Marihuana manejo bien grifo A esos fotos yo ni los conozco Si en sus calles yo soy el que rifo Ahí saliendo del congan De repe guachu reten El can ya andaba bien mal Y al chile que yo también Nos detuvo un oficial Policia municipal Traen drogas o algo ilegal Y en corto yo me peiné Traemos marihuana Mol y coca y tachas Andamos bien locos A poco no guachas Dusty, bicho, congo Ya vi dos, tres changos No somos malandros Tírenos el paro Yo sé muy bien quiénes son Y ando bien loco también No más rolense un bolsón Y que les vaya muy bien Ando en la calle bien loco Marihuana manejo bien grifo A esos fotos yo ni los conozco Si en sus calles yo soy el que rifo Y si en la calle los ven Y si en la calle los ven Ya te la sabes carnal No los paran y reten Son el Darius y el Seca Ando en la calle bien loco Marihuana manejo bien grifo A esos fotos yo ni los conozco Si en sus calles yo soy el que rifo Y si en sus calles yo soy el que rifo Ando en la calle bien loco Marihuana manejo bien grifo A esos fotos yo ni los conozco Si en sus calles yo soy el que rifo Traemos marihuana mol y coca y tachas Andamos bien loco a poco No huachas Dusty Yo pongo ya vi dos, tres changos No somos malandros Dírenos el paro Dírenos el paro